Música Hey que tal mis cracks del mundo Marvel sean bienvenidos a otro video mas y comenzamos en el mes de marzo donde Caban nos trae la actualización 38.1 y vamos a ver que se trae Caban que cositas nos trae hay algunas cositas interesantes por ahí y bueno esta versión 38.1 comienza en las fechas del día de hoy 8 de marzo del 2023 y termina en el 5 de abril del 2023 el día de hoy felicitaciones a todas las mujeres de verdad de todo corazón hoy es el día mundial de la mujer y de verdad que me pareció extraño de que el Caban no trajo alguna misión especial como nos tiene acostumbrado en el día de la mujer lo único que se puede decir es que me imagino que los personajes que salieron para este mes o en la actualización el día de hoy que salió con Big Vision y Kate Bishop me imagino que eso fue el símbolo o lo simbólico que quisieron sacar para el día de la mujer pero generalmente hay misiones hay algunos premios algunas cositas diferentes y no lo vimos el día de hoy me parece muy extraño pero bueno ni modo vamos a comenzar a ver cuáles son las novedades que nos trae Caban para este mes de marzo entonces tenemos por aquí vamos a ver en las misiones aquí podemos ver que la super misión mensual se denomina disparo en la oscuridad y bueno no tenemos nada diferente con respecto a los premios más o menos tienen los mismos premios exactamente los premios de la vez pasada no hay ninguna novedad con respecto a estos premios en ninguna de las dificultades ahora si bien me pareció extraño que en este mes las misiones secundarias creo me parece que fueron sustituidas por las incursiones como se dan cuenta aquí tenemos las incursiones de seis días y se denomina castillo de muerte fíjense aquí tenemos la misma modalidad de las impulsiones pero hay cositas diferentes si se pueden dar cuenta en los premios que tenemos algunas al primero hay que aclarar algo no hay ocho o nueve niveles como anteriormente ahora son seis sectores el nivel 6 es el nivel más alto y bueno si seguimos para acá vemos que está el 3 el 2 el 1 y son el máximo y cada uno tiene algunos premios pero hay algo adicional que se llama componentes de la sala de peligro y estos componentes pueden ser cambiados en el mercado y de verdad que esto vuelve bastante interesante las incursiones vamos a ver esperemos que sea una nueva modalidad y sea incluido esto en las incursiones como tal y bueno sigan saliendo misiones secundarias y esto te aseguro que hará bastante competencia y dará más interés que él no tal vez no más pero por lo menos tanto o un poquito menos casi sin mucha diferencia que los campos de batalla no sé si se dieron cuenta de uno por lo menos yo lo percibía así pero en los campos de batalla por los premios que actualizaron y las mejoras que le hicieron de verdad que ganó mucho auge y bastante interés y esto desplazó a lo que es el tema de las incursiones por lo menos yo en lo particular les cuento le confieso que yo lo abandoné fueron muy pocas veces creo que una o dos veces que llegué a jugarlo en todo el mes de febrero imagínense claro tenía poco tiempo pero lo que le dediqué principalmente porque ya es un tema que está ligado a la alianza también que son los campos de batalla de premios individuales como los premios con la alianza los premios grupales y de verdad que las incursiones para mí quedaron en el olvido entonces esta cosita ya vamos a ver los premios que tenemos en el mercado y de verdad o las recompensas que podemos cambiar o canjear las podemos están bastante bien 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 vamos aquí a salir y vamos a ver qué otras cositas nos trae por aquí bueno el resto no tenemos la misma interfaz con las otras modalidades de juego y vamos a ver qué tenemos por aquí fíjense aquí en las misiones especiales tenemos aquí algunos eventos pero cuál va a ser la forma de poder nosotros ganar esto aquí nos dice que las incursiones en sala de peligro con personajes místicos o mutantes en dificultad amenaza nivel 1 bueno están todas las amenazas en y los perdón los diferentes tipos de niveles del 1 al 5 y aquí en esta oportunidad fíjense que ahora lo están clasificando para poder ganarlo por clase y si vamos a las misiones siguientes tenemos que los personajes tienen que ser cósmicos y hábiles luego tecnológicos y científicos y sucesivamente fíjense al final nos dice que en la incursión de la sala de peligro sin ventajas o clases en sala de peligro sin ventajas de clases en la dificultad o sea no hay que tener hay que pelear con personajes que no tengan ventajas y no pelear con ventajas de clases mejor dicho y así sucesivamente pero fíjense que la modalidad una de las modalidades para ganar estos premios va por el tema de las clases y la otra modalidad que tenemos son el tema de las etiquetas y aquí nos habla de etiquetas de ataque daño en el tiempo de control de anulación tenemos de defensa de esfuerzo y aquí entonces estas serían las dos modalidades en en estas misiones especiales o sea la el tema de las clases y el tema de las etiquetas estas básicamente serían la forma de ganar ahora lo que sí les puedo decir es que los premios señores están bastante interesantes para hacerlo y cumplirlos todos fíjense esto vamos a ir aquí al nivel 5 en bendecido donde tenemos por etiqueta y fíjense el premio que vi por aquí mis amigos que están súper súper interesantes y los recomiendo fíjense aquí tenemos una gema el despertar de 6 estrellas bastante bastante bueno y bueno y adicional tenemos las unos fragmentos de esquila de cristal de reliquia de 5 estrellas y aquí bueno tenemos unos buenos 7000 de de cristales de 6 estrellas y 3000 de nivel 4 de la reliquia y aquí vamos al nivel 4 fíjense aquí tenemos gema el despertar de 5 estrellas genéricas para aquellas personas que le hace falta para algún personaje fíjense que ahí tenemos buenos premios verdad que está bastante bien para hacerlas todas los premios están aquí por lo menos bueno en los premios que por clase como tal no están tan buenos en los premios como clase está básicamente algunas cositas pero no son tan interesantes pero lo que me llama a mí la atención principalmente es la gema del despertar así que a por ellos chicos a por ellos mis cracks y no debemos perder estos valiosos recursos que nos ayudan a desarrollar y a mejorar nuestros personajes de una forma más rápida y bueno aquí no tenemos más nada de lo que son las misiones especiales esto es lo que tenemos y vamos a ver aquí adicional que tenemos por lo menos en las misiones individuales en las misiones individuales tenemos vamos a ver aquí tenemos no hay nada todavía me imagino que como es el primer día ya acaban irá sacando algunas cositas o algunas temáticas individuales pero el resto no hay nada adicional y ahora bueno creo que lo único que nos queda por aquí no hay más nada bueno lo que cabe destacar es que ahora las esquirlas para los cristales de este mes se llaman cristal peligroso del caballero y ellos son de color azul como pueden ver aquí para poder reclamar como la temática de todos los meses el anterior fíjense si se dan cuenta aquí arriba está el de forma y tamaño del caballero que esa fue la temática de el mes de febrero y bueno nos vamos a dirigir aquí entonces a la tienda y veamos que aquí está una sección una pestaña que se llama peligro y aquí tenemos una de las cositas interesantes que se pueden reclamar con los componentes de la sala de peligro que es esta cajita que se muestra y o ese símbolo que para canjear fíjense aquí tenemos esquirlas de 45 estrellas tenemos catalizadores de grado 4 tenemos aquí en lo que es la dificultad rompetronos tenemos 50 por ciento de selectores fragmentos de catalizador de clases 5 de grado 5 tenemos aquí también esquirlas de 6 estrellas 1000 1500 y 500 si se pueden dar cuenta mientras más alto sea tu título más barato o más económico va a ser poder comprar cada uno de los premios y obviamente son mejores o tienen más cantidad lo que vayan a comprar así que bueno yo te recomiendo que subas lo antes posible lo más rápido posible a lo que es el nivel de paragon para que todos los recursos te salgan mucho más económicos mientras menos nivel tenga en el juego los recursos van a ser menos cantidad por más costos o sea va a ser mucho más costosos menos recursos y mientras más nivel tú tengas o más alto esté en el nivel dentro del mundo de la batalla los recursos van a tener más recursos y van a costarte mucho más económico y aquí vamos a verlo con un ejemplo fíjense que aquí tenemos por lo menos tenemos eso catalizador alfa de una estrella fíjense vamos a ver el ejemplo aquí tenemos que el alfa 1 de una estrella en el nivel de caballero nos cuesta 125 y en el de conquistador nos cuesta 415 que es un menor grado fíjense seguimos aquí no dice en qué nivel está este pero fíjense que el nivel y reclamable tenemos que cuesta 151 entonces fíjense a nivel mientras más mientras menos nivel tenga más costoso te va a salir cada uno de los recursos fíjense aquí de igual forma aquí fíjense hay algunos veo que hay algunos algunas cositas por aquí están bastante interesante dependiendo del nivel que tenga también los recursos que requiera pero por lo menos yo en lo particular fíjense aquí tenemos el alfa de grado 3 y lo tenemos en nivel rompetronos que es el nivel más alto que están dentro del canjeo de los recursos es el más alto y bueno ahí tenemos me parece que es muy poco 750 de alfa de 3 de grado 3 me parece muy poco pero lo que sí me parece bastante bueno y que me hace falta a mí es el tema del oro fíjense que son 200k de oro por 829 en el nivel rompetronos está bastante bueno y aquí bueno las personas que necesitan dotarse de oro aquí está la oportunidad para poder ascender a los personajes aquí no sé exactamente cuál es la cantidad que podamos recopilar de este recurso para poder cambiarlo aquí en el mercado de peligro pero fíjense que aquí está también otra cosita interesante que es un catalizador de clase 5 estrellas al 100% y cuesta 20.621 y bueno ahí tenemos algunos fragmentos adicionales aquí tenemos también básico de grado 6 y tenemos cristal singular de 6 estrellas hay buenos recursos y créanme que si las incursiones las dejan con esta modalidad de poder canjear en el mercado como lo tenemos en el campo de batalla como lo tenemos también con el tema de la gloria en las gestas o sea créanme que si lo dejan así estaría bastante bien y vendrían ellos cumpliendo con la misma metodología que con las otras modalidades de juego y le daría muchísimo más interés a la gente de jugar incursiones de verdad que a mí me gustaría bastante porque hay varias formas o sea sumaría una forma más de poder conseguir muchos más recursos entonces bueno mi crack esto es todo lo que nos han traído lo que nos han publicado hasta ahora en el tema de lo que es el mes de marzo y bueno ya veremos qué más nos trae cabán de emociones en este mes de marzo para ver qué otros recursos por ahí nos trae cabán o qué otra sorpresita para seguir ascendiendo y creciendo rápidamente en el mundo de las batallas bueno mi crack gracias por llegar hasta aquí hasta el final del vídeo por favor te invito a que te suscribas al canal regálame tu valioso like para seguir creciendo cuidarte mucho y bye y y y y y y y